No, no era que los hoteles estaban cerrados hasta el final de fase 4, porque eso dice el decreto, el decreto dice hotelería cerrada hasta el final de fase 4. Ah, sí, 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 está cerrada hasta el final de fase 4. Pero había sido que algunos amiguetes del gobierno están abiertos y no son hoteles de salud, no, son hoteles corporativos. Wow, sí, ¿dónde se publicó eso? ¿En qué parte salió? ¿En qué parte de los decretos se estableció que iba a haber la chance? Y ahí viene el tema, mi querido Oliver, que quiero plantear. Aquí encima usaron la información como privilegio para favorecer a unos pocos y perjudicar a la gran mayoría. Voy a darte otro ejemplo y termino. Ustedes saben, estimado amigo, que VIG está abierto. VIG está abierto 24 horas, los supermercados están abiertos hasta las 9 de la noche, pero las estaciones de servicio lo obligaron a cerrar a las 7 los markets. Eso, discúlpame, ¿quién hizo ese decreto Mario Abdo? Antonio J. Biersi, Ale Biersi, Ale Perata Biersi te hizo el decreto. O sea, cerrame mi competencia y que lo otro se quede abierto. Perdón, ¿es así o no es así? O sea, discúlpame, pero es así. Sí, en gastronomía, por suerte, estamos cumpliendo los que estamos legales, ¿verdad? Estamos cumpliendo el protocolo a cabalidad. Evidentemente que el protocolo dice que tenemos que cerrar un lunes o un martes a las 11 de la noche y a veces nos vamos un poquitito más porque el cliente está terminando de consumir, pero las puertas están cerradas, nadie más ingresa al restaurante, ¿verdad? Pero sí, nos preocupa enormemente lo que dijo Carlos Jorge, es aquel que no cumple absolutamente nada y que está abierto, porque hay. Claro que hay. Y muchos son informales. Hay un tema adicional allí. Casualmente, pero por casualidad nomás, solamente le controlan a los formales, ¿me entiendes? Entonces, los informales no existen y como no existen, están fuera de, no están en el radar y entonces hacen lo que quieren. Vos sos demasiado bueno porque vos crees que eso es por accidente y yo te digo que es a propósito. Bueno, tal. Yo certifico porque nosotros entramos en el protocolo y nos sorprendió que los restaurantes de la ARPI, que estamos agremiados, que tenemos todo un formato, fuimos controlados a la semana que abrimos, ¿verdad? Y no por poder revisar si el protocolo estaba aplicado o no. Fueron municipalidad, INAN, o sea, un montón de cosas que nosotros siempre mantuvimos en regla. Pero bien lo dijo el que está del otro lado, porque hoy en día con este tema de la reconversión, todo el mundo se reconvirtió a la gastronomía. La mayor parte de la gente. Hoy hay sushi, sándwich, pizza, de todo informal o ilegal, como queremos hablar. Entendemos que hay una razón social para que esa gente salga adelante, ¿verdad? Pero están haciendo eso a cuesta de un gremio formado y que paga sus impuestos, que paga sus funcionarios, que paga, que tiene un costo altísimo, ¿verdad? Y esa otra gente en este momento están salvando, se están salvando de ahogar, pero a cuestas nuestras. Pero ahí, una cosita más, Carlos, perdón. Porque yo quiero abundar acá, porque este ya... Marito, yo ya te pillé, a mí no me jodes más, eso nomás te quiero decir. Esto no es accidente, Oliver. Acá hay un grupo de, entre comillas, negocios que fue elegido. Y qué negocio es el que va a contribuir. Entonces, vos, que sos de repente un inconforme o que tenés suficiente base como para ser independiente, a vos te van a liquidar. O van a hacer lo posible para liquidarte. Y a vos también. Y a las estaciones de servicio también. Y a todos los que están en competencia. Discúlpame, Carlos Jorge, pero es deliberado. Te voy a agregar una información, no me va a quedar lo mejor, cambia tu... Y no es fácil cambiar tu... Porque tenés mucha información también. Pero te digo nomás que en este escenario perdemos todo, ¿no? Hay quien... Es al revés de lo que decía Orwe, todos los chanchitos somos iguales, pero hay chanchitos que son más iguales. No, acá somos todos chanchitos nomás. Porque a la gente consumir menos, cuando la gente gasta menos, cuando la gente tiene menos dinero, también no te olvides que muchísima gente perdió empleo o dejó de cobrar, etcétera, etcétera. Entonces hay menos consumo. Puede que existan algunos privilegiados. Yo no quiero entrar en ese porque no tengo la... No manejo la información que vos tenés. Él tiene información privilegiada, ¿verdad? Siempre. No, bueno, pero... Eso que te mostró yo, está en la calle ahora. No, no, no. Que en esta... Sí, nosotros pasamos por el centro y hace... Mira, te da pena. Pero todas asunciones, están alquileros, están ventas, y el área metropolitana también, y supongo el interior. Acá el problema es global. Lo positivo de esto, yo quiero ver también lo positivo. Lo positivo es que las pandemias deberían obligarnos a tomar decisiones que en situaciones normales no asumimos. Yo creo que esto va a ocasionar, porque no va a haberlo de dinero, a mejorar la calidad del gasto. Van a tener que mejorar. Les gusta o no les gusta. No van a hacer. Y bueno, pues no les va a alcanzar. Te quiero tocar números. La economía paraguaya, Albert, es 40 mil millones de dólares. Voy a hablar del número aproximado. Sí, pero el año... Estoy hablando del año pasado. El presupuesto general de gasto era 14 mil, y ahora le agregaron graciosamente 1.500 más o 1.600 más, así por el tema de la pandemia. O sea, ¿qué pasamos? Eso es deuda. Estamos incrementando deuda que vamos a pagar nosotros. El 93%, 94% es gasto rígido, y de los gastos rígidos, 74% es salarios. ¡Gracias! Gracias por ver el video.